¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Shagged Online, chicos. Vamos a hacer un nuevo episodio de DayZ o 7 días para morir. Han hecho un update pequeño, me parece. O no sé si es tan pequeño, la verdad, pero han hecho un update. Así que vamos a empezar por lo básico que para mí es ítem o a nuestra mierda de esta que ya sabemos que es peligro, pero quiero ir a recoger más ítems. Aquí tengo un problema de... no sé, la verdad, es un poco raro porque antes no funcionaba así, antes era como que normal, pero lo voy a dejar así por ahora. Y miren, fíjense lo que tenemos acá, tenemos otra sandilla. Entonces, eso es muy bueno. Y necesitamos... ¡Uff! Necesitamos... Una de estas herramientas que probablemente no las tenga que llevar. Ok, se rompió, ya no hay tomates, nos dieron dos tomatitos. Y... Yo creo que voy a plantar más tomates. O sea, salieron dos tomates. Yo creo que los voy a plantar. Uno ahí. Y otro ahí. Probablemente... ¡Wow! Ok. No, ¿qué hice? ¡Qué estúpido! Bueno, voy a... Tengo una semilla de melón. El melón, digámoslo así, no es... ¡Wow! ¡Oh, qué bacán! No, no es así. Voy a plantar ese tomate de nuevo. Quiero ir definitivamente... Ahora ya... A la base está... Entonces... Tengo mucho para plantar, fíjense. Tengo mucho para plantar. Ya sabemos que... Ya sabemos que... ¿Qué qué? Sabemos que... Adentro no crece, así que... Vamos a... No, me equivoqué. ¡Va! Me equivoqué. Bueno, perdí una semilla ahí. Voy a guardar mis semillas. Eso... Creo que no es... O sí, no me acuerdo si es el sitio donde guardaba las semillas. Pero bueno, vamos a dormir. Vamos a dormir. Esperar que cae la noche. Y fíjense que ya no tengo botas. Así que bueno, no importa. Vamos a ir de todas maneras... A... A la mina. O sea, a esta catacumba gigante, ¿no? Tengo un par de materiales... Está todo bien, por ahora. ¿Me borraron los web points? O sea, tenía marcado antes los web points, pero como hicieron un update... Ya no los tengo. Entonces, voy a marcar ahí. Y yo me acuerdo cómo llegar, así que probablemente no va a haber problema cómo llegar. Porque me acuerdo. Pero sí voy a marcar, obviamente... Nuevamente los... Cómo llegar a los sitios, porque... Va a ser muy útil. Tengo 30... 30 calabazas. O sea, 30... Sandillas. Ya eso es un... Bastante, la verdad. Para lo que teníamos. No sé qué habrán actualizado en esta nueva versión, la verdad. Pero, obviamente, igual es bueno siempre actualizar. O sea, mantenerse actualizado con las versiones nuevas que van saliendo. Y este mod es realmente, a mí, por lo menos a mí, es uno de los que más me gusta. Bueno, hay un montón de mods que me gustan, la verdad. No podría decir que no. Pero este igual es genial. Yo creo que aún tenemos igual mucho que ver. O sea, no creo que hayamos visto ni siquiera... Bueno, por lo tanto... Probablemente hayamos visto el 15% o el 20% de este mod. Yo, igual, no he crafteado muchas armas, por decirlo así. ¿Por qué no me he dedicado a buscar cómo craftearlas, la verdad? Porque, claro, lo ponen... O sea, lo hacen un poco difícil en ese sentido. ¿Qué es esto? Es como una... Como una... Especia de armadura, creo. Entonces, eso está bastante genial. Estamos bien. Entonces, voy a marcar aquí nuevamente como... Dungeon. Y esto no lo voy a poner así, lo voy a poner en rojo. Entonces, ya tengo marcado por lo menos los lugares más importantes. Y fíjense que como que ha cambiado un poco la textura, me pareciera. Y fíjense que no veo... Ok, espérense un segundo. No veo nada, así que... Probablemente... Máximo light. Y está al máximo... ¿O no? No, no está al máximo. Ahí sí. Ahí está al máximo luz. Pero, pero... Cambio, o sea... Ahora... Ahora por lo menos tengo que salir, porque... Bueno, ahora por lo menos ya no hay tanta luz como antes. Fíjense que antiguamente... Había bastante luz. Y ahora no lo hay, o sea... Yo creo que... Primero... Primero a él. Primero todos los esqueletos que ataquen a distancia. Primero a él. Ok. eso es una buena forma de matar antiguamente la carne mala te curaba te sigue curando tengo demasiado sonido aún creo que el sonido está demasiado fuerte antiguamente, claro, la carne mala te curaba ahora, bueno, te sigue curando qué bueno que traje estas antorchas porque ahora cambió un poco el tema antes sí antes sí había luz o sea, de por sí no era que no hubiera o sea, había y no tenía que traer mucha linterna ni nada o sea, llegabas y veíamos todo prácticamente eso fue malo eso sí fue malo a ver, veamos necesito un poco de piedra y unos cuantos palos la verdad entonces, bueno, van a cambiar un poco de cosas voy a hacer simplemente una espada aunque tengo ya muchas creadas pero solo necesito una espada nada más eso lo voy a meter ahí aunque no debería ir ahí pero bueno voy a meterlo ahí y miren, fíjense que ya creció más melón o sea, más sandía me lo voy a llevar porque obviamente me va a servir o sea, que no y fíjense esto ¿vieron ahí arriba? salió como una especie de como rayito que no sé por qué salió y fíjense que ya no tenemos el tema del agua y del calor antiguamente lo teníamos y ahora no eso es algo nuevo que me parece un poco raro la verdad viniendo de un mod que es de supervivencia pero bueno no me voy a enojar ni nada a lo mejor por algo lo sacó el creador no sé por qué lo sacó pero no me afecta en absoluto tampoco era lo único que me afectaba era como el calor o sea, lo que hacía era que obviamente meterme en un sitio de calor era como más complicado eso era como lo único la verdad y el agua no era como que tan importante porque era muy fácil sacar agua una botellita y todo y ya tenías el agua o sea, no era la gran cosa eh, veamos quiero llegar lo antes posible porque quiero llegar a recuperar mi cuerpo y todo y explorar un poco no llegamos a explorar nada porque el tipo con la espada nos pegó entonces no es que hayamos explorado bueno en antiguos episodios hemos entrado y todo y hemos podido explorar un poco y todo pero claro también te pierdes porque es muy grande y ahí está el tipo que me mató que me agarró desprevenido la verdad y eso que tenía armadura me pegó dos dos hachazos y morí entonces voy a intentar que no venga obviamente ok ahí viene otro supuestamente yo morí por acá ok ahí viene oh 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 entonces me voy a tirar un poco para acá para atrás no aléjate 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 oh fíjense me estoy muriendo así que voy a comer entonces aléjate 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 ok aléjate 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 de mí por favor aléjate de mí pero igual no hemos encontrado nuestras cosas aún ya esto es rarito raro tengo miedo salieron de la nada y ese tiene hacha me va a tirar al agua la verdad que en el agua es como más cómodo porque no pueden acercarse así que por lo menos lo hace un poco más cómodo pero si vemos no hemos recuperado nada o sea no tenemos la pica no tenemos nada nada de la nada ni las espadas no tenemos nada pero no importa no hemos perdido gran cosa la verdad creo que lo único que perdimos importante fue la comida oh 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 ahí hay algo ahí hay algo fíjense ahí hay algo entonces pareciera que pareciera que acá hay algo estoy tratando de mirar el mapa porque no quisiera que oh no quisiera eso así que nada chicos eso va a ser por el día de hoy la verdad que no hemos perdido mucho hemos perdido solamente un par de cosas un poco de sandía y un par de cosas así que eso ya nos veo pronto si ya saben suscríbanse déjenme like comenten bajo el video y eso chicos cuídense ya saben que si les gusta el canal esparzalo por ahí acuérdense siempre ponerla cuando se suscriban la campanita que eso va a hacer que les avise cuando suba un video y eso cuídense